Para que no muere el folclor Que el perico se queda atrás Que se coge el perico ligero Ay, tome, morrocoyo Que se coge el perico ligero Ay, salta, morrocoyo Que se coge el perico ligero Ay, brinca, brinca, morrocoyo Que se coge el perico ligero Ay, vuela, morrocoyo Que se coge el perico ligero Ay, salta, morrocoyo Que se coge el perico ligero Ay, que la pobre está amarrada Que se coge el perico ligero Que el perico se queda atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!